¡Familia somos la banda! ¡Los Recuerditos! En esta ocasión vamos a compartirles un pequeño videoclip donde vamos a estar platicándoles un poquito de las experiencias de cada uno de los integrantes de la banda Los Recuerditos en esas fechas decembrinas. No se lo pueden perder, vamos a hablar un poquito de lo que pasamos y no pasamos en Navidad y Año Nuevo. Pues, para mí, estar con mi familia, disfrutar cada momento estando a su lado y, pues, es una etapa muy bonita para todos. A mí lo que más me gusta de las posadas es poder compartir con amigos y familiares y los regalos también que no pueden faltar. Me gusta mucho la música navideña y el ambiente que se empieza a vivir desde antes de que sea Navidad. Me gusta mucho la época en general. Si tuviera una pedal 24 de diciembre, al que jalaría de la banda sería a Samuel, a Loronia. Bueno, es que somos un grupo de borrachos que nos juntamos siempre en las borracheras, en las pedas, y somos los que hacemos más desvapayas en cuestión de pistear. Hay unos más serios, entonces, pues, yo creo que serían ellos. Seguramente me llevaba, bueno, al Rafa no porque es bien mala copa, pero a Samuel sí me lo llevaba porque dicen que es bien espléndido y, este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué más te quiero! Y porque también, pues, es mi compañero de cuarto, es mi amigo, mi hermano, y, este, a él me lo llevaría para practicar todas las cosas que hicimos en el año y la pasaremos muy bien. No, pues, la verdad que con todos, con todos me la llevo más chines. Yo pienso que con todos jalaría. Es más, invitaría a toda la pinche banda a hacer la posada. Una de las navidades que me gustaría recordar a mí, pues, sería cuando tenía a mis padres en vida y, pues, a una edad más o menos como entre nueve y diez años, que es cuando está muy despierta la mente con juguetes, lo nuevo que te va a amanecer, cuando te reúnes con todos tus amigos y todos los familiares, todos tus primos y todo eso. No, pues, cuando tenía unos ocho, que estaba mi abuelo, mi abuela, todos mis primos, estábamos plebes, todas las tías, estábamos todos, toda la familia se juntaba, era un pinche posadón. La neta, las posadas de la niñez fueron a tropeo. Si pudiera regresar el tiempo, yo creo que regresaría el tiempo ahí. Cuando me amanecieron los caballeros del Zodiaco, no dormía, hijo de su madre. Me encantaban los caballeros del Zodiaco. Me acuerdo que hasta que descubrí que mis papás eran Fanta Club, porque me despertaba en la madrugada y veía que como eran las cosas. Entonces, yo creo que volvería a repetir esa Navidad. La de esta... Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad eso es la que me llega, obvio. Eh... Jingle Bells, All I Want For Christmas Is You, y... Santa Cruz Llegó a la Ciudad de Luis Miguel. Sí, música. Pues igual, a mí más también el disco de Luis Miguel de Navidad. La de Santa Cruz Llegó a la Ciudad. Que cae como el de abajo. Lleacán. Sí, lo que pasa es que en esas fechas casi muchas personas, ¿no? Y es muy respetable. Desean el estar fuera de sus casas, irse a algún lugar bonito. Mucha gente se va a algunas cabañas, a la nieve, a diferentes lugares, ¿no? Eh... Nosotros que pasamos mucho tiempo, para la gente que está viendo este video, pasamos mucho tiempo fuera de nuestras casas en el año. Y lo que más queremos en esas fechas, pues es estar en nuestro hogar. Yo, en particular, disfruto mucho estar en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y no cambiaría ninguna ciudad. Y más sobre todo, en fechas tan importantes, donde toda la familia se reúne. No sé, tal vez en Colorado, en Bale. Me gusta mucho ese pueblo. Cuando está nevado, especialmente, se me hace un lugar muy bonito. Y me gustaría algún día ir con mi familia para allá. Quiero desearte una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y que disfrutes mucho de los regalos que tiene Santa para ti. Si pistean, me invitan, por favor, bueno, no más una. Y pues también hay que cuidarse, por favor. Una de las mayores alegrías es poder dar gracias y compartir con tus seres queridos. Y también decirles que si van a tomar, no manejen. Ánimo. Feliz Navidad y que se la pasen de lo mejor y tengan mucho cuidado y cuiden mucho a sus familias y disfruten el mes de diciembre. Saludos. Pues quiero agradecer a toda la gente y a mi familia también por todo el apoyo y siempre estar ahí conmigo. Y pues quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron este 2022 a lo largo de la gira por Estados Unidos y México. Les deseo felices fiestas, Feliz Navidad y un feliz Año Nuevo y nos vemos el 2023 con mucha más música para todos ustedes. Pues nada, agradecerles a todos por todo el apoyo que nos dieron este año y espero que siga siendo así el próximo. Así que muchas gracias y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga, que se la pasen bonito, que tengan paz y tranquilidad en esta Navidad. Dios los bendiga parte de un integrante más de la Banda de Obracoditos. Son fechas muy bonitas de aprovechar a la familia, de estar con la familia, cenar, todo eso, regalos, etc. Y pues son fechas muy bonitas donde compartimos regalos, cenas, pues de todo y en la persona es una fecha muy especial para mí. Si hay manera de perdonar, pues hay que perdonar a toda la gente porque es bonito tener, pues manejar una buena vibra porque en estas fechas desgraciadamente mucha gente se espera para estas fechas para hacer todo ese tipo de cosas pero siempre es un buen momento cualquier día del año y pues que tengan mucha salud, felicidad y que se la pasen de lo mejor en estas fechas navideñas. Que ya todos saben, si toman no manejan raza, está bien cabrón, la vida se va en un instante, pasen la machín, disfruten a su familia, todo con medida. Disfruten, disfruten mucho la verdad porque pues a veces estamos y la vida se va, en un instante se va. Que disfruten todas estas fechas importantes. Que se la pasen de lo mejor este año nuevo, también traten de pasar el mayor tiempo posible y les deseo lo mejor siempre que haya mucha salud el próximo año que es lo primordial, mucho trabajo y bueno, que vengan muchas cosas buenas para todos ustedes. Aparte su amigo Cristian Aronia, saludos a todos. Que pasen también una noche maravillosa, la noche, la 24 de diciembre, noche buena con sus familias, con sus hijos, sobre todo hay que dedicarle mucho tiempo a sus hijos, a nuestros hijos, nuestra parte, pues pasamos muchísimo tiempo fuera de nuestra casa y en estas fechas aprovechamos para darles tiempo de calidad, no tanto de cantidad y bueno, desearles lo mejor del mundo, apapachense, quiéranse, pídense perdón, si hay que pedir perdón, piden disculpas, si hay que pedir disculpas y bueno, yo te mando un beso, esperando que la pasen increíblemente bien, un fuerte abrazo de parte de sus mejores sabidores y de nuevo quizás recorridos. Quiero decirles o compartirles que en estas fechas decembrinas se la pasen bonito, se la pasen en armonía, que disfruten cada instante y a cada una de las personas que se encuentran alrededor de ustedes, familiares, amigos, que se abracen, que se mapachen, que se quieran muchísimo, es una fecha muy bonita que en lo particular me gusta mucho desde niño, mis papás siempre me inculcaron la navidad como una época del año muy bonita y bueno, quiero que ustedes también se la pasen excelentemente como un servidor.